Vale Es muy guay, ¿eh? Una pasada igual Bueno, no da igual Que igual estaba bien que acabaras Pero no habías acabado el club, ¿eh? Porque es como muy guay Sí, sí Qué guay, gracias Qué guay, gracias Qué guay Qué guay 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.